¿Te gustan las síntonas? ¿Perdón? ¿Te gustan las síntonas? 1,2,3 2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Ya vamos ¿Para allá? Seguimos de mi recuerdo es que a vos que me muera si si esto no podemos ver armamos como un set ahí trajimos un redo un pie de caixa así que nos tenemos que mea acomodar ahí La comida es la comida. La comida es la comida. La comida es la comida. Escovillo. No vamos a ir coviendo juntos. No te lo mandan acá en la cucha. Pueden ir pasando para allá. Para eso sí. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Y hay que ir. Vamos a ir. Escovillo. Escovillo. Rico. Tampoco. Vamos a ir. Quiero, vamos a ir. Hay un imán entre tu cuerpo y el mío Que nos quiere acercar Y aunque sabe si nos juntan muere todo Lo vuelve a intentar Sé del aire que ahí no existe Y no puedo respirar Y la luz que te ilumina no es la tuya Nos quiere atramar Y la luz que te ilumina no es la tuya Y la luz que te ilumina no es la tuya Y la luz que te ilumina no es la tuya Y la luz que te ilumina no es la tuya ahí para bajar si, el grabador vamos, vamos acordate de contar 5 vos no, no, ellos cuentan 5 ah, listo, vamos bueno, si quieres caca, pideos paseamos, pero no sigo el camino por donde vinimos piso en las huellas repito lo mismo y vuelvo al principio piso en el barro en este pantano todo es conocido oh, oh en este pantano y vuelvo al principio en este pantano en este pantano piso en el barro todo en este pantano todo es conocido oh, oh en este pantano es oh, oh oh ¡Oh, oh! oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh, oh oh, oh, oh ¡Gracias! 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 No tiene el sabor Y sin querer Dejo Su cascara al sol Formando grietas que me atraviesan Se va 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 gracias que te vas no te voy a ir a buscar mucho más linda del señor perfecto hagamos cada uno lo que mire y voy a cantar solo esto antes de empezarte a mirar ya te empecé a volar y a flashear con poder verte de vuelta de vuelta de vuelta de vuelta y siempre decís que te vas no te voy a ir a buscar simplemente voy a esperar a que vuelvas que vuelvas que vuelvas que vuelvas y si me decís que te vas no te voy a ir a buscar porque también puedo que esperar que esperar uuuu 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 a veces no se puede elegir y otras te toca partir esperar no está tan mal en tu puerta en tu balcón un secreto en tu habitación uuuu 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 y si me decís que te vas mis labios mis labios voy a guardar porque también puedo esperar uuuu 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 y si me decís que te vas no te voy a ir a buscar porque también puedo esperar uuuu uuuu sigamos con la próxima el manual nos va a dar visto bueno es que hacemos más que residuos va a ir a antes, ¿verdad? si como lo hacíamos antes era antes tendrías que haber ido antes bueno estás haciendo un sketch de una cosa que has tocado unas canciones toquemos los temas, listo y y y y y y y t y y Música Y algunas veces se sale Constitución desbordante Soplando contra el viento Se me olvidó la clave Si es la magia residual de mar Y posa gusano Quisiera tomar tu mano Remando en un cerebro Música Sonando contra el viento Se se me parara una vez Así es la magia He sido adicto en duda, con fecha vencida, mentir es una costumbre asumida. Tato discreto, cálida herida, a todo como gusta el sol, sobre todo como se refleja en la luna. Y la seguimos chupando, porque a los pibes les cabe. Sufrimos participando, armando busca el centro, en situación no hay chave. Así es la magia rechidua. Sufrimos participando, armando busca el centro, en situación no hay chave. Sufrimos participando, armando busca el centro, en situación no hay chave. Lo que pasa es que soy un genio, necesitado de comprensión. Solo quería sentirme importante, y la importancia la dabas vos. Tengo el teléfono del cielo, tengo una línea directa a Dios. Hablamos cosas que pocos comprenden, y que yo escribo como canción. Y ahora soy un genio, y que yo escribo como canción. Y ahora soy un genio, un genio, un genio, un genio, un genio, un genio, un genio. Y vuelvo siempre, vuelvo y me escondo en los elogios de aquellos que necesitan alguien para elogiar. Y sigo siendo un genio, y sigo siendo un conformista. A mí la fama no me cambió. Aunque a tus ojos me vea como un idiota Destrociendo mi habitación Y sucia acaban las melodías Y ya no encuentro inspiración Igual la gente no entiende nada Y me perdonan porque soy yo Y ahora soy mi hijo Me explotan y no te tengo Vergüenza de ser Y vuelvo siempre, vuelvo y me explondo en los celos Y odio de aquellos que necesitan Alguien para elogiar Y ahora soy pancrejo Hijo de puta Y no te tengo Vergüenza de serlo Y nunca muero Y me baño en la sangre Y me iba a ver Aquellos que necesitan Alguien para escupir Y ahora soy un artista Reconocer Y ahora soy un artista Y ahora soy un artista Hijo de puta Falta Agustín que es el bajista, se fue de parranda, en la Kiko y bueno les agradecemos mucho la paciencia, a haberse venido hasta acá, a haberse venido hasta acá, piensen solamente que si hubiese venido un poco de música o nanti, no se pueden dejar que hayan un poco de actuación también. Bueno, gracias. No, a ustedes, muchas gracias.